Mi nombre es Noé Carmona, soy el chef de Noé Sushibar. Les voy a invitar a hacer un rolito muy sencillo, decoradito, super light. Es un rolio canico y mágico que le gusta a mucha gente. Se acabó la lámina muy fina del pepinillo para con esta lámina hacer el rol. Cogemos el cangrejo. El cangrejo tiene que estar previamente ya preparado. Nosotros le tenemos ya mezclado con pasta de harina. Ponemos caviar. Luego ponemos un pedazo de harina. Este es el alcanorio. Aquí va el bocate. Igual tiene que estar bien. Luego enrollamos. Ya una vez terminado el rollo, ponemos en los extremos un poquito de cangrejo más para rellenar la última parte. Así quedaría el rollo canikirimaki. Este video lo dedico a revista Cosas. Este rollo lo ponen para aquí en casa. Porque si no lo vio en Cosas, nunca sucedió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!